Que por favor vengan en auxilio, porque así no podemos brindar lo que tanto se nos exige, una educación de calidad. Escuelas techada de tabla y de zinc, es la panorámica como reciben e imparten el pan de la enseñanza los maestros en los centros educativos Zulema Luciano y el centro educativo Caonabo en el municipio de Galván, en la provincia de Mahauruco. Tenemos una problemática que afecta a la escuela de forma integral. El sistema eléctrico se dañó en agosto del año 2022, sin embargo en septiembre de ese mismo año solicitamos al distrito educativo y de manera especial a la profesora Auretis Ramírez la solución del problema. Hasta la fecha no hemos tenido respuesta, sin embargo esta problemática afecta el desenvolvimiento en términos de los procesos educativos TIC en cada una de las aulas. Calificaron como vergonzoso que el centro educativo Francisco Aquino de Hotel Vargas carece de baños funcionales, energía eléctrica y las filtraciones hacen que llueva adentro y escampe afuera. Lo que desdice y pone en tela de juicio la llamada evolución educativa que aviva voz, dicen los medios el ministro de educación Ángel Hernández, de que la educación en República Dominicana va por buen rumbo. En este centro educativo, a pesar de que el ministerio llamó a las clases ya presenciales, este centro no ha iniciado. ¿Por qué no ha iniciado? No están las condiciones. Los baños no están disponibles para uso. El centro no tiene agua potable. Hay filtraciones en el techo. Entonces todo eso es un peligro para nuestra institución. También tampoco tenemos energía eléctrica. Y estas son situaciones que venimos atravesando desde ya hace varios años. Dos años exactamente. Nuestro ministerio de educación, a través de la entidad que los representa acá, llámese distrito educativo y regional, exigen una gran calidad educativa. Exigen que formemos estudiantes en competencias, en valores, en conductas, pero no nos brindan las condiciones para nosotros poder alcanzar esas metas. Wander Cuevas llamó al Miner a casarse con la gloria y solucionar los problemas que afectan a este sector magisterial y no ser un ministro más que pasa desapercibido ante las necesidades de la comunidad educativa que se está cayendo a pedazos, a falta de mejores condiciones para impartir y recibir el pan de la enseñanza. Hacemos un llamado al señor presidente de la república. Se nos hace muy incómodo, muy imposible prácticamente, desarrollar procesos áulicos de calidad en la situación que estamos. Sin baño, sin agua, con una matrícula total entre los tres centros educativos de casi 900 estudiantes. Por favor, sensibilicen y vengan en el auxilio de esta comunidad galvanera. En Galván, provincia, Vaoruco, David Pérez, CDN.